El interés de de Juan María Estamos viviendo una época aquí en Bolivia, ahora, que me tiene absolutamente fascinada. Hay cosas que están cambiando, que se están moviendo, transformando, estructuras que parecían de plomo, que se están desvaneciendo. y no podría estar más feliz de estar viviendo esta época aquí y ahora. Este es el momento adecuado para que juntos creemos una visión del país que queremos construir. Es el momento de que pensemos dónde queremos llegar, cómo queremos llegar allá y cuándo vamos a hacerlo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, una oportunidad que me ha transformado radicalmente. Yo pensaba que aquí en Bolivia todo estaba mal, creciendo en La Paz, nacida y crecida allá, como la mayoría de la gente de mi generación, crecí con muy poca autoestima como boliviana. Pensaba que todo estaba mal, que aquí nada funciona, que somos un país pobre y que siempre vamos a hacerlo. Y tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos, al principio me fascinó toda la infraestructura, toda la tecnología, todas las maravillas que tienen, que son un poco menos que mágicas. Pero lo que me impresionó muchísimo más es que encontré una población, en gran mayoría, completamente desconectadas de su medio ambiente, de su comunidad, de sus cuerpos. Encontré además una población de la cual gran parte está profundamente enferma. Estas de aquí son tasas de obesidad en Estados Unidos. En 1990 tenían la alarmante tasa de un 15% de población obesa. En el 2010, en tan solo dos décadas, ese número se ha duplicado. Ahora están entre el 30 y 35%. El resto de los países desarrollados los siguen muy de cerca. Y no solo los países desarrollados, ahora poco a poco toda la población mundial está siguiendo una tendencia de obesidad alarmante. Estas son las tasas de mortalidad por enfermedades no contagiosas mundiales. La ganadora número uno son enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, problemas del corazón y de todo nuestro sistema circulatorio. Los siguen muy de cerca todos los cánceres. Y una de las grandes proporciones de cánceres son cánceres del sistema digestivo. La diabetes, se calcula que un 10% de la población mundial ahorita tiene diabetes. Y que en el 2050 va a ser un 35%. Estos son datos que a mí me ponen la carne de gallina. Que yo no puedo creer que un país desarrollado, un país que supuestamente es el líder al que todos queremos seguir, tenga este tipo de población. La solución por la que todos están corriendo y están buscando es la píldora mágica, la vacuna, la inyección que nos va a curar de todos estos problemas. Yo siempre he sido de constitución delgada, a pesar de que como probablemente cinco veces más de lo que ustedes piensan. Después de mi primer año en Estados Unidos, subí 20 libras y desarrollé quistes en mis ovarios. Cuando fui a un doctor allá, me dijeron que mis hormonas estaban fuera de balance y me recetaron más hormonas. Vine aquí a Bolivia, mi médico de toda la familia, y me dijo que deje de consumir ciertos productos como leche y pollo, que tienen demasiadas hormonas artificiales. Después de unos dos o tres meses de seguir su consejo, estaba volviendo a mi peso natural y mis quistes habían desaparecido. Fue entonces que me puse a investigar la comida, las nuevas maravillas en esta industria que comemos, que consumimos todos los días y que afectan quienes somos a gran profundidad. Y lo hice desde la perspectiva de una ingeniera industrial. Quería entender qué es todo lo que pasa en nuestra comida desde que es cultivada hasta que llegan nuestros cuerpos. Y después de una investigación relativamente profunda, tengo que decirles que no necesitamos los trillones de dólares que se utilizan en investigación en las industrias farmacéuticas para saber las causas de este problema. Esta es la causa de este problema. Consumimos comidas que están tan altamente procesadas que dejan de tener todo valor nutricional. Para el momento que llegan a tu plato, son tan vacías, son calorías completamente vacías a las que se han tenido que añadir artificialmente vitaminas y minerales para decir que tienen algo de propiedades, en formatos que no estamos diseñados para asimilar. En formatos que en el mejor de los casos, nuestros cuerpos los desechan inmediatamente. En el peor de los casos, se convierten en piedras en nuestros hígados. Consumimos productos con listas de ingredientes interminables que no conocemos, que no entendemos, que no podemos ni pronunciar. Hay tres colores en la comida moderna, que son blanco, café, plomizo. No hay nada de vida, no hay nada de nutrientes, no hay nada de vitaminas en esos colores. Tal vez por eso lo ponen en un plato rojo. Nuestra comida además viaja muchísimo más que cualquiera de los consumidores. Esto le pone un peso tremendo al planeta y además requiere que esta comida sea tratada con métodos de preservantes que nuevamente no podemos asimilar y que son un poquito menos que venenosos. La comida es el problema, esto no hay vuelta que darle, no hay, está al frente nuestro. Nuestros hábitos alimenticios son los que están contribuyendo a estas epidemias que cada vez son más grandes. La buena noticia es que la comida también es la solución. Si cambiamos ese carrito lleno de cajas y latas por una bolsa reusable de frutas y verduras, de cosas frescas, si cada plato que comemos tiene los siete colores del arco iris, o por lo menos cinco, si los productos que consumimos tienen ingredientes que conocemos, entendemos y que sabemos exactamente de dónde vienen, y si toda nuestra comida viniera de áreas locales de menos de 400 kilómetros a la redonda, yo les aseguro que tendríamos una epidemia de salud. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esto lo dijo Hipócrates hace muchísimos siglos, el padre de la medicina moderna, un hombre muy sabio al que deberíamos escuchar. También quiero mostrarles aquí una foto, esta es una foto satelital del norte de Bolivia, la frontera con el Brasil. Ahí podemos ver el Beni, que tiene la parte del Amazonas boliviana más pura, más llena de biodiversidad, de mayor valor ecológico. Y en la frontera con Brasil, y les aconsejo que vayan a Google Maps y lo vean, y lo investiguen a mayor profundidad, puedes ver que muy cerca alrededor de toda la frontera, este color verde que tiene nuestro Beni, para ello se ha convertido en un color verde claro, y si te acercas más es en realidad un café. Este es el estado de Rondonia, que es la frontera con Bolivia, que es más o menos un poco más grande que todo el estado de Santa Cruz, que solía ser hace 20 o 30 años, selva tan virgen como nuestro Beni, que ahora está completamente talado, con la excepción de un par de parques nacionales. Las dos causas más importantes para talar el Amazonas, después de la madera, son para cultivar soya masivamente, para alimentar ganado, y para criar el ganado. La cantidad de carne que se recomienda en una dieta saludable, es una porción por semana, más de eso es muy difícil para nuestro sistema digestivo de asimilar, es muy pesado de digerir. Estamos talando los pulmones del planeta para sostener una dieta que nos enferma. Tenemos una adicción a ciertos productos, que no solo nos están matando a nosotros, sino matando al planeta. La deforestación es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. Sin el Amazonas, no vamos a tener lluvias. Además, todos estos cultivos masivos de soya que tienen, están desertificando las tierras, porque es soya transgénica, que necesita de ingentes cantidades de pesticidas, fungicidas, herbicidas, para poder sobrevivir. Estamos envenenando las tierras y las aguas. Además, este tipo de cultivos, la cría de ganado, son de los principales contribuyentes a las emisiones de dióxido de carbono. Eso es lo que yo llamo, o lo que se llama, una producción lineal. Donde tenemos un recurso natural, lo procesamos y acabamos con un producto, y acabamos con desechos. La única forma en que un sistema así puede ser sostenible, es que tengamos infinitos recursos naturales, y que tengamos un espacio infinito para poner todos esos desechos. Y eso no existe. El Amazonas no es infinito. No tenemos infinito espacio. Nuevamente, la comida es el problema. Y nuevamente, la comida es la solución. Hay métodos de agricultura, métodos de cultivar nuestros alimentos, que son completamente diferentes. Los países más desarrollados hoy en día, están investigando y aplicando masivamente, métodos de agricultura sostenibles, que no son más que rebuscar lo que hacían los antepasados, y mejorarlo con nuestra tecnología moderna. Hay métodos de agricultura, que fomentan la sostenibilidad, que promueven la biodiversidad. Estos métodos, además, se ha demostrado que promueven la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Estos métodos nos dan mayor cantidad de trabajos a todos, porque no tienes una compañía gigante que está cultivando miles de hectáreas de un producto, porque esa forma de cultivo no puede suceder de una forma sostenible, no puede suceder sin ingentes cantidades de químicos. Pero sí podemos tener miles de pequeñas granjas, donde una población está activamente involucrada en la producción de su alimento, aunque sea en el 5%. Hay métodos de agricultura que mejoran la calidad de las tierras, que purifican el agua y purifican el aire. Hay formas de agricultura que promueven la comunidad y que nos acercan a los consumidores con los productores. Estas formas de agricultura también promueven lo local y lo nativo. Y esto es lo que se conoce como una producción circular, donde los desperdicios del mismo sistema son el alimento que se utiliza para volver a empezar. Esto es lo que es el compostaje. Y resulta que esto de aquí es muy cierto. Lo que es bueno para ti, es bueno para el planeta. Esta soy yo en un pedazo de tierra que teníamos en La Paz. Después de muchos años de vivir en Estados Unidos, desperté de mi sueño americano, volví a mirar a Bolivia y me di cuenta que no era un país pobre, un país sin oportunidades, un país donde todo estaba mal, sino que en realidad Bolivia es un oasis vibrante, lleno de vida en medio de un desierto. Y decidí ese día abandonarlo todo, volver a Bolivia y dedicar mi vida a proteger este oasis, para que sea un punto de inspiración para todo el resto del mundo. Y he decidido que Bolivia no necesita pasar por toda esa era de industrialización y de destrucción para llegar, para después volver a retroceder y llegar al punto en que creamos un sistema sostenible. Nosotros podemos directamente pasarnos a la sostenibilidad. Esta es ahora nuestra huerta en el restaurante que hemos creado yo y mi hermano. Yo trabajo en la huerta y estamos cultivando, porque queríamos demostrar que no necesitas ser agrónomo para cultivar, lo único que necesitas es un poco de pasión y YouTube. Y todo se puede lograr. Estos son algunos de los productos que hemos cosechado recientemente. Ahí está mi hermano con una hoja de col. Tenemos variedades increíbles de comida en un espacio relativamente pequeño. Realmente puedes cultivar cosas maravillosas en la paz, en la altura, con el clima más loco. Lo único que se necesita es pasión. Tenemos siempre un montón de niños que vienen a la huerta a escuchar, a entender, que no pueden creer que de una pequeña semillita salga todo un coliflor, que de pronto se mueren por comer la ensalada llenita de vegetales porque los acaban de cosechar. Y quiero dejarlos con esto, que esto es lo que yo considero que es la cocina consciente. Seleccionar cuidadosamente cada ingrediente, prepararlo con amor, respetando su integridad. Cuidar y honrar la naturaleza, la comunidad y nuestros cuerpos. Lograr que esta experiencia sea exquisita y enriquecedora. Este es el reto y estoy segura que todos ustedes pueden lograrlo. Y además, créanme, que el momento que su adicción al azúcar, a la sal y a lo frito, seda, que sus papilas gustativas de pronto empiecen a desarrollarse de nuevo y empiecen a sentir los sabores sutiles, las texturas delicadas que tenemos a nuestro alcance y que vayan a su patio trasero y saquen una zanahoria y le den un mordisco y sientan todo el universo derretirse en sus bocas. La siguiente vez que vean un pollo congelado, frito, van a querer taparse la nariz, agarrar pinzas y botarlo lo más lejos que puedan. Porque hay formas realmente maravillosas de comer, de experimentar la abundancia que tiene la naturaleza, que no tienen nada que ver con estos empaquetajes químicos y artificiales que nos están forzando a comer. Y realmente los reto a que ustedes lo hagan, que es la experiencia más maravillosa que existe, el conectarte directamente con la tierra. Tienen que estar seguros que esto está en su ADN. Lo hemos hecho por miles de años, lo tenemos biológicamente en nosotros y estoy segura que cada uno de ustedes que lo intente va a darse cuenta que hay un mundo gigantesco en la comida que descubrir y que es hermoso hacerlo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.